Hola si, muy buenas noches, tardes o días ahora les voy a explicar tratando siempre de ser breve la forma de manejar lo que es la plataforma Moodle en este caso con una novedad educativa bancaria no es cierto, entonces lo primero que tienen que hacer es en su navegador en su navegador que puede ser Google Chrome, Explorer o Firefox y que tengan, es decir, el programa donde utilizan para navegar internet tienen que escribir la dirección de su dirección de su colegio, es decir, el dominio que es todo este id.plataforma.tecnologia.bo eso tienen que notar en la barra de direcciones que está aquí arriba entonces está id.plataforma.tecnologia.bo tal cual está no no deben poner espacios o sea, todo es seguido esa era una primera recomendación si no puede enviarlos a otro lado seguidamente les aparece lo que es esta interfaz, esta carita esta presentación en donde ustedes pueden acceder a la plataforma a través de este enlace donde dice aula virtual o si quieren también pueden acá hacer clic en aula virtual o también acá donde dice retoma tus clases solo haz clic en la imagen de abajo en esta imagen entonces cualquiera de las opciones y de ahí nos redirecciona a otra ventana de lo que es la página con la que se va a trabajar el id.plataforma.tecnologia.bo se vienen a login en esta parte superior login dice hay que loguearse es decir es una ventana donde nos va a desplegar donde nos va a pedir que coloquemos nuestro nombre de usuario y contraseña que han sido asignados entonces colocamos el usuario colocamos la contraseña la contraseña hay que respetar si son mayúsculas con mayúsculas minúsculas símbolos hay que respetar una vez que nos colocamos el usuario y contraseña le damos en login voy a ingresar entonces esta es la presentación ya por cada profesor acá arriba está por ejemplo mi nombre y soy el profesor de computación y están también mis en este sector están los cursos que han sido añadidos recientemente por ejemplo yo he trabajado en el tercero de primario abajo están mis otros restos de mis cursos en realidad el total de mis cursos cuarta de primaria kinder pre-kinder están todos mis cursos lo primero que tenemos que hacer es matricular a nuestros estudiantes vamos a matricular a nuestros estudiantes bueno esto tiene tres bloques en esta primera columna está lo que es el inicio del sitio es script nos va a volver a la pantalla principal están los calendarios, archivos privados y los cursos que tenemos alguna vez puede aparecerse así pero hay tres raíces entonces te haces clic y te va a aparecer esas opciones si las quieres si las vas a necesitar ¿no? y la del medio es que es donde están nuestros cursos y bueno la otra columna es donde está la línea de tiempo algunos anuncios que va a salir quiénes están en línea aquí vamos a poder ver quiénes se han conectado digamos recientemente con la respectiva fecha y hora está el calendario eventos próximos por ejemplo hay una práctica 6 que está pendiente para alguno de los cursos vamos a matricular yo voy a matricular a mis muchachos a mis estudiantes de sexto de primaria me tengo que ir al curso estoy en el curso y aquí en esta este primer bloque ya cambio un poquito hay otras opciones entonces me voy a participantes en este caso yo no tengo participantes pero voy a inscribir a mis estudiantes en otras instituciones los matriculan automáticamente pero acá vamos a hacer la matriculación nosotros que es bastante sencilla venimos a matricular usuarios porque los estudiantes van a ser también usuarios este es el curso sexto de primaria pueden buscar por nombres de los estudiantes de acuerdo con su listita o pueden escribir por ejemplo sexto baja baja P de esa manera voy a encontrar a mis estudiantes de sexto de primaria yo quisiera uno por uno vamos marcando a toditos bajo un poquito más ahí está Lima Panoso Panoso Pozo Gapu Tordoya y así hasta matricular a todos nuestros estudiantes por lo menos están registrados todos esos estudiantes y le decimos matricular usuarios ahora ya tenemos 11 usuarios matriculados es decir tengo 11 estudiantes que están participando en mi clase ya tengo sus este es su bueno su cosa que han creado es un estudiante ahora sí para volver a lo que son ya hemos hecho la matriculación este un poquito tiene que prestar atención lo que siempre vamos a utilizar es esta partecita esta ruedita esta ruedita pero nos sirve para hacer algunas configuraciones pero vamos a utilizar esta ruedita acá en esta parte donde está el curso sexto de primaria computación hay área personal mis cursos entonces y aquí está sexto de primaria estoy trabajando en el curso sexto de primaria no tengo nada no es cierto no tengo nada para el sexto curso voy a añadir algunas actividades con los de sexto curso voy a añadir un foro y y las prácticas que ellos tienen que entregar ya lo voy a hacer de manera rápida ojalá se entienda lo primero que tenemos que hacer es en la flechita de acá abajo de este engranaje activar edición ya entonces le digo activar edición para cambiar esto listo cambiar un poquito y aquí está añade una actividad o un recurso entonces yo voy a añadir una actividad de mi recurso le hago clic ahí y hay varias actividades bases de datos chat para estetear consulta para hacer una pregunta cuestionario para hacer exámenes encuestas 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 predefinidas que ya tiene el sistema y foro aquí está voy a hacer un foro para que los estudiantes más o menos debatan qué les parece esta plataforma o qué sé yo el foro que ustedes quieran de acuerdo a su materia el foro bajo un poquito más abajo y le digo agregar entonces al agregar me va a preguntar qué nombre va a tener el foro ya y tengo que hacer una descripción la descripción ya depende de usted puede ser en forma de pregunta lo que sea entonces esto va a ser un foro de introducción para mí en mi caso introducción introducción entonces aquí voy a lanzar yo a mi estudiante dos preguntas por ejemplo tuviste dificultades en el manejo manejo de la plataforma dos me dirá si no por qué directamente le pondré el por qué que responda si no me va a responder si no por qué ahora simplemente esa pregunta así de sí lo ve entonces que me responde hay varias opciones les sugiero que todavía mientras vayamos conociendo esta plataforma no las vamos a ir tocando calificación todos ya vamos a ir un poquito más en la siguiente actividad luego presiona guardar cambios y mostrar para ver qué tal está quedando nuestro foro como profesores entonces hacemos clic en guardar cambios y se va a colocar así introducción esta es la pregunta que le estamos lanzando al estudiante y el estudiante va a ver así como esto y para poder responder le va a decir añadir un nuevo tema de discusión eso ya el estudiante vamos a ver más adelante en nuestro videito la explicación con detalle no es cierto entonces a ver veré qué tal está quedando me voy a ir nuevamente a mi pantallita de sexto de primaria sexto de primaria y si se dan cuenta aquí hay una introducción y bueno estos avisos que por defecto nos muestran entonces podemos borrar incluso este aviso ya lo podemos borrar editar cancelar qué sé yo entonces aquí está por ejemplo la opción de que puedes ocultar o borrar si te perjudica digamos ese aviso o lo puedes editar y hacer uso de ese mismo aviso convertirlo en foro como yo he hecho depende de ustedes ¿estás seguro que quieres borrar? yo bueno sí sí lo borro pues ya tengo la introducción simplemente voy a añadir ahora varias actividades voy a ir cargando lo que son para mi lo que son tareas tareas y le digo agregar entonces agregar qué tarea va a tener qué nombre va a tener la tarea esta va a ser la práctica 1 práctica 1 de powerpoint powerpoint me tiene que entregar la práctica 1 de powerpoint le digo debe subir la tarea bueno la práctica 1 1 de powerpoint de powerpoint ya entonces aquí va a subir esta es la instrucción ustedes pueden hacerlo más grande más corta qué sé yo aquí pueden arrastrar algún archivo pueden colocar un archivo de referencia un archivo base eso ya depende de ustedes o puede ser por ejemplo de historia puedes colocar la historia completa de Bolivia un texto y de eso que haga un resumen y decirles resumen sube el resumen de la historia de Bolivia puedes además añadir enlaces vínculos puedes añadir una imagen un video todo eso para reforzar la tarea eso ya los dejo digamos a a a a investigación de ustedes ya pero si han visto lo rapidito lo voy a hacer para no complicarles bueno no tengo imágenes de powerpoint como la tarea es de powerpoint o de plataformas virtuales lo ideal iba a ser no pero ya a ver esta imagen esta imagen subir este archivo entonces ustedes pueden darles igual en los foros podrían hacer eso podrían hacer en el caso de que quieran colocar por ejemplo a fortalecer o reforzar la descripción se pueden colocar también les decía yo he colocado una imagen le hacen clic cargan la imagen un archivo de multimedia un grabar audio video eso ya lo que ustedes deseen ya aquí pueden cargar un archivo para adjuntar que vaya como archivo adjunto acá está vamos a ver un poquito más disponibilidad yo quiero que esta tarea ha sido entregada o me van a entregar desde esta fecha desde el 19 de abril que es hoy día hasta digamos el 26 ustedes pueden ir corrigiendo yo quiero que sea ya hasta mayo hasta que fecha de mayo vamos a suponer que ya el 3 de mayo o bueno hasta el 1 de mayo 2 de mayo entonces me entregan hasta que hora que me permita subir por ejemplo hasta las 23.59 eso ustedes configuran les dije ya hemos visto un poquito más pueden darles les sugiero bajar hasta abajo son las configuraciones básicas con calma se va a ir viendo lo que es la alimentación configuración de la entrega el tema de la calificación por ejemplo si se van aquí por defecto califica sobre 100 ustedes pueden cambiar la tarea pero pueden ponderarlo después guardar cambios y mostrar y ahí está la práctica 1 de powerpoint debe subir una práctica de práctica 1 de powerpoint aquí me dice esto no van a ver los estudiantes esta partecita que estoy mostrando tengo 11 estudiantes que he matriculado ninguno me ha enviado su trabajo y bueno como no tengo ninguno ninguno tengo por calificar y me van a entregar hasta el sábado 2 de mayo a las hasta las 23.59 y les queda 13 días no a los estudiantes les aparece algo similar pero les aparece la opción de subir y les dice trabajo no entregado te faltan tantos días tantas horas y así les aparece de diferente manera es individual esto los estudiantes no pueden ver los trabajos de otros estudiantes una vez que vayan subiendo entonces podemos ir a calificar las entregas ya con calma vamos a ir viendo bonito más rapidito voy a añadir otra actividad me voy aquí al curso sexto de primaria nos venimos añade una actividad o recurso hemos dicho que vamos a hacer una tarea tarea generalmente se utiliza foros tareas foros tareas no acá abajo bajamos le decimos quiero agregar una tarea esta tarea hay que darle un nombrecito se va a llamar practicador practicador también de powerpoint powerpoint ¿no? entonces debes subir tu práctica número 2 de powerpoint ya acá ustedes pueden si quieren hacer el texto con negrita cursiva ¿no? entonces darle otro estilo ya eso es ya creatividad de ustedes en la descripción hemos dicho que bajamos las fechas pueden variar dependiendo de ustedes ¿no ve? ya depende de ustedes consideren el tiempo necesario se recomienda por lo menos una semana y decimos guardar cambios y mostrar listo para ver que tal está saliendo para ver que tal está saliendo y no ver esto no ver esto hay que tener cuidado con las fechas ¿no? entonces para no ver esto quiero que me permite entregas desde tal fecha hasta tal fecha entonces recordarme calificar por ejemplo sábado 3 de mayo ¿cómo me va a calificar en 3 de mayo si todavía me pueden entregar? por eso me estaba dando el bolsito y me estaba guardando yo lo he deshabilitado y decimos guardar cambios y mostrar a ver solo es cuestión de hacerle leer un poquito y no es nada digamos nada nada complicado leer un poquito interpretar y ustedes van a poder fácilmente manejarse pero básicamente eso es todo ¿no? básicamente eso es todo el estudiante ya tiene por ejemplo un foro y dos prácticas eso es todo lo que van a ir necesitando para poder llevar adelante este proceso de enseñanza aprendizaje y lo que es el manejo de Moodle para el profesor buenas noches no 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 Gracias.